¿Qué tal mis stickers aficionados? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer algo diferente Ahora vamos a trabajar en este letrero de madera que nos trajo un cliente Lo que nosotros nada más vamos a hacer es aplicar el sticker en el letrero Ya que mide 46 pulgadas por 21 de alto, es algo grande Y les voy a mostrar como yo lo hice solo No se crean, lo hizo Saúl, yo no lo hice Vamos a darle crédito a Saúl Y les voy a mostrar como es que él lo logró él solo con esta herramienta Que sirve para detener el sticker Así que si tú no tienes esto y trabajas tú solo Esta herramienta te va a ser muy útil para ti Y voy a poner un enlace abajo en el video para que ustedes puedan seguirlo Si ustedes lo quieren conseguir y reciban un descuento de ello Así que vámonos al video Bueno lo primero que tenemos que hacer es claro acomodar nuestro vinilo Luego usamos esas líneas para guiarnos si se mueve mucho el sticker Lo jalamos lo suficiente hacia enfrente Lo laqueamos y lo escaneamos Te guías de esas líneas para asegurarte que quede bien Y de nuevo este es un cutting plotter, no es una imprimidora Y como ven ahí está la evidencia de por qué es necesario jalar tu sticker hacia enfrente Ahora cortamos nuestro sticker Y empezamos a remover los residuos Es importante que agregues weeding boxes cuando es un diseño grande En un video más adelante mostraré un video detallado de cómo puedes agregar weeding boxes Y también agregamos unos cuadros de registración para guiarnos para medirnos Ya que las letras de este diseño no son muy amigables Ahora removemos el extra residuo Y usamos cinta de papel para pegar nuestro sticker en la mesa Asegúrate de dejar un espacio suficiente para nuestro instrumento Lo aseguramos Y te aseguras que pones esa parte de enfrente para que se atore hacia la mesa Vamos a usar el AT60 ya que es el más recomendado para superficies delicadas Acomodas tu rollo de transfer arriba Te aseguras que pones la parte del pegamento hacia abajo Ups, creo que se nos acabó el AT60 Así que vamos a tener que usar el AT75 Aunque no es muy recomendado ya que el AT75 es un poco más agresivo Pero no tenemos otra opción Lo jalas con cuidado Y ahora lo dejas caer hacia tu diseño o tu sticker Y con calma haces con la espátula Pegas el transfer Si queda un poco arrugado no te preocupes Ya que el AT75 es apto para eso Ahora lo cortamos Y ya podemos remover nuestros tapes Cortamos las partes de los lados Y ahora nos aseguramos que nuestra superficie va a estar apta para el AT75 Ya que esto es de madera Ahora ponemos nuestros tickets encima Y usamos los cuadros de registración para medir el diseño Una vez ya medido Lo aseguras Y ponemos un tape grande en la parte posterior Lo dividimos en varias secciones Para que sea más fácil la hora de transferirlo Ahora ya podemos remover nuestros cuadros de registración Y lo despegamos del papel seda Ahora es hora de transferir nuestro sticker a la superficie Y como ven por eso es necesario cortarlo en varias secciones Para que sea más fácil la instalación En esta ocasión no fue necesario agregar RapidTag o alguna solución húmeda Ya que se pudo hacer en instalación en seco Una vez que transferiramos todo el diseño Podemos remover nuestro tape de arriba Ok, ahora damas y caballeros Vamos a ver si nuestro vinil se va a pegar en la madera Vamos a investigar eso ahorita, ok? Bueno, como pueden ver aquí se nos quiso despegar nuestro vinilo Y por la razón fue que usamos el AT75 Tratamos de usar el otro, el AT60 Pero como pueden ver no pudimos al final utilizarlo Ya sabíamos que íbamos a aplicarlo en madera Y normalmente para eso utilizamos un tape O un transfer que no sea tan fuerte el adhesivo Y tuvimos que al último improvisar a utilizar el 75 Pero solamente hay que usar la herramienta esta No nos tenemos que paniquear El vinil si se pega bien Incluso he notado que creo que con el dedo es mejor Con el squeegee para que no se nos raye nuestro vinilo Bueno amigos, hemos llegado al final del proyecto Y como pueden mirar funcionó completamente bien Hubo varios retos, ok? Y esta es una buena forma de solucionar el reto Que si eres solamente una persona trabajando en tu negocio O no tienes ayuda Este es un claro ejemplo que puedes tú hacer stickers medianos No son muy grandes pero medianos Y esta es la herramienta perfecta que deberías de conseguir La cual podrás conseguir en los enlaces Que van a estar en la descripción del video Ahí va a haber también un enlace El cual te llevará a nuestro grupo de Facebook Para que compartas tus proyectos Como muchos ya lo están haciendo Y ahora si nos estás mirando en Facebook Y no nos sigues aún en YouTube También va a haber un enlace Para que te suscribas a nuestro canal Muchísimas gracias por todo el apoyo Y nos miremos para la próxima Que tengan un excelente día